Buenos días a todos, buenos días a todas. Para mí es un verdadero placer estar nuevamente acá. Y con un tema que es tan sensible para todos nosotros, para nuestra generación, para las generaciones que vinieron después. Yo creo que existen referentes en el ámbito de la política a nivel internacional que son referentes a tener en cuenta siempre, pero tener en cuenta siempre porque han tenido a lo largo de su historia, a lo largo de su vida, y se han ganado un lugar para poder decir directamente, a través del análisis, esgrimir directamente a través del análisis las defensas y las críticas, cuando estas son necesarias, porque siempre lo son, a la construcción de los procesos que les corresponden a los pueblos y a los países, sin entrometerse en forma absolutamente falaz y mezquina en las realidades de los mismos, sobre todo cuando estos pueblos están luchando contra el imperialismo. Y hablo de Nicaragua, hablo de Venezuela, hablo de Cuba, hablo de Bolivia, que son en este momento cuatro puntos del eje del mal, definido por el imperialismo y por quienes conscientemente le hacen los mandados. Me voy a tomar el atrevimiento de citar de forma bastante extensa un artículo de Estela Caloni, que es una compañera argentina reconocida ética y políticamente, con una larga trayectoria en defensa de los derechos de los pueblos. La organización de los Estados americanos que encabeza el golpe en América Latina, el golpismo en diversos países de América Latina, con la abierta implicación del secretario general Luis Almagro, intenta ahora aplicar la llamada Carta Democrática a Nicaragua, en una respuesta desesperada ante la revelación de una cantidad de documentos de Estados Unidos, sobre las implicaciones reales de Washington en el cruento intento de golpe militar 2018 de este país. Un pequeño aparate acá. Tenemos documentos gráficos, tenemos filmaciones, tenemos declaraciones, tenemos muertos, tenemos seres humanos prendidos fuego, tenemos atentados realizados contra la infraestructura de la sociedad, causando daños multimillonarios y una crisis brutal en Nicaragua. Tenemos filmaciones hechas por los propios muchachos golpistas que prendieron fuego, por ejemplo, una colchonería en la cual murieron dos bebés, en la cual murieron tres adultos y otros tres pudieron sobrevivir. Están las fotos, pero están las filmaciones, porque también asesinaron a más de 40 policías, a más de 60 sandinistas. Y bueno, hubo una respuesta por parte del Estado. En 2018 estamos hablando. En estos momentos el gobierno del demócrata Joe Biden, que continúa la política brutal de su predecesor Donald Trump en América Latina y el mundo, sigue aplicando sanciones contra Cuba, Venezuela, Nicaragua, y ahora están solicitando desde Europa las aplicaciones contra Bolivia. Redondito, todo se ata, ¿no? Que resulta en una gravísima violación de los derechos de los pueblos y los derechos humanos que deben ser cumplidos a nivel universal, agravada por el flagelo de la pandemia que asoló la humanidad. Esto puso en evidencia quienes son los enemigos de la humanidad, como aquellos grandes, ricos países que han acumulado vacunas y cuyos laboratorios se niegan a compartir sus avances, sus patentes en una maniobra criminal. Se mire desde donde se mire. Los Estados Unidos desoyó el pedido del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instando a suspender los conflictos y todo tipo de accionar bélico que para permitir la protección de los pueblos ante la pandemia se pudiera suspender, o se debiera suspender. Los poderosos se atrincheran tras las fronteras y continúan con su política de guerras coloniales, el injerencismo político, económico, militar, especialmente en su proyecto de recolonización de América Latina y el Caribe. En un tiempo histórico, en que, por la aparición de potencias mundiales como China y la Federación Rusa, que negocian respetando la soberanía de los pueblos de Estados Unidos y sus principales aliados y socios, Israel, Gran Bretaña, Alemania, y los gobiernos colonizados de la otrora orgullosa Europa, intentan ahogar y asfixiar a estos pueblos para implementar su proyecto de recolonización. Están violentando la voluntad popular en cada uno de nuestros países con una guerra contra insurgente de baja intensidad, pero de extrema violencia, amenazando con invasiones militares en aquellos lugares donde, y llevándolos a la práctica con Venezuela, recordamos la acción Gedeón, en aquellos lugares donde gobiernos y pueblos resisten la rendición total para convertirnos en las colonias del siglo XXI, imponiendo un reemplazo a las dictaduras de la seguridad nacional, las democracias de la seguridad nacional. Muchos mejores ejemplos Colombia y su Israel de América Latina. Sin embargo, estamos ante la heroica resistencia de nuestros pueblos alzados, levantados contra la injusticia y la miseria, fruto de dependencia después de haber logrado, en esta primera década del siglo XXI, demostrar que se puede hacer una América Latina unida, que imaginaron nuestros héroes de la independencia a fines del siglo XIX. Nada de eso les importa a un capitalismo en estado salvaje, precisamente porque esta es la mayor crisis de su historia. Si la situación del bloqueo, con el que tratan de rendir a los pueblos mediante el hambre y las necesidades de sobrevivencia, ya es grave, cada día se dicta una nueva sanción, sin entender que la crueldad de esa sanción los va a hundir a ellos mucho más rápidamente. Pero lo peor de todo es que quienes los pagan son los pueblos, los muchachos, las muchachas, los niños, los viejos, aquellos que en definitiva, los jóvenes, aquellos que en definitiva viven en esos países que están absolutamente bloqueados, haciendo uso y haciendo gala de una violación sistemática y permanente de lo que son los códigos internacionales, las relaciones internacionales, y el derecho internacional. Nada de esto importa al capitalismo salvaje. Si la situación del bloqueo por la que se trata de rendir a los pueblos mediante el hambre y las necesidades de sobrevivencia ya es grave, cada día se dicta una nueva sanción, sin entender que la crueldad de esa violencia los va a hundir a ellos mucho más rápidamente. En estas horas Estados Unidos está tratando de producir un nuevo golpe de Estado en Perú, aprovechando el contexto electoral, sino también en Nicaragua, un paisito que dicen en Centroamérica, como dicen en Centroamérica, a la que le hicieron víctima de la primera expansión imperial hacia nuestra región. Recordamos la traición y el asesinato de San Dino, recordamos los 50.000 muertos por la contra, viciados, jóvenes, viejos, en fin. Eso es lo que hizo el imperialismo yanqui. Esa misma Nicaragua que a su vez le hizo poner en fuga, como lo logró con aquel formidable ejército de hombres libres con escopetas de caza los puso en fuga en los 30, a la que ya entonces era una poderosa fuerza aérea estadounidense. Augusto César Sandino siguió tan vivo en la memoria del pueblo que en 1979, en una guerra de liberación en condiciones totalmente asimétricas con el poderoso imperio, regresó con el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional que derrocó al último de los tiranos de la familia Somoza, que estaba en el poder impuesto por Estados Unidos. La revolución triunfante del Frente Sandinista en julio de 1979 asombró al mundo. Debió soportar una guerra contra insurgente de una crueldad que no solo produjo atentados terroristas condenados por el mundo, sino miles de muertos en la Nicaragua sandinista. Este rápido vuelo del pasado nos lleva a las elecciones decididas en 1990, poco después que en las acciones más siniestras y cobardes de Estados Unidos invadiera Panamá en la madrugada del 20 de diciembre de 1989 con las fuerzas del Comando Sur que estaban ocupando aún la zona central del canal de tan trágica memoria para los latinoamericanos. Pero hubo resistencia en esa enorme desigualdad que significaba semejante enfrentamiento entre Estados Unidos. Probó armas como las que los nazis de Guernica... A ver... Como que los nazis en Guernica, España, probaron. Fue testigo de una invasión, como lo fui... Fui testigo... Acá habla en primera persona Galoni. Fui testigo de una invasión, como lo fui de la insurrección final sandinista el 9 de julio de 1979. Con todo el pueblo en la calle, con las armas menores que se compraban, las que Estados Unidos proveía a su dictador, ganaron la guerra heroicamente. También fui testigo de la guerra sucia de Estados Unidos contra el pueblo nicaragüense en los 80. Las elecciones de 1990 se dieron cuando ya Nicaragua tenía más de 50.000 víctimas de la guerra sucia y encubierta de Estados Unidos. A ver... Para quienes hoy se ruborizan por la dictadura nicaragüense, las elecciones de 1990 se dieron cuando ya Nicaragua tenía más de 50.000 víctimas de la guerra sucia y encubierta de Estados Unidos. Y con el antecedente tan cercano de la invasión de Panamá. Y sus miles de víctimas, lo que significaba una amenaza evidente para el sufrido pueblo nicaragüense que le había ganado la cruventa y desigual guerra en Uruguay. Claro, aquellos que tiraron cuatro tiros le exigían la pureza ideológica y no haber acordado y no haber permitido que democráticamente, cosa que es increíble, pudiera ascenderse a morro y pudieran haber todo ese tipo de cambios que terminaron hace poco tiempo con la reconstrucción del Frente Sandinista. Pero a eso vamos ahora. Por supuesto que Washington no solo actúa militarmente. La nueva creación de Ronald Reagan en 1983, la Fundación para la Democracia, NED en sus siglas de inglés, espero que les suene a todos aquellos que han firmado, que se probó en contra de Nicaragua, que se probó también en Panamá, encargada junto con la USAID, la antigua y temible AID, Agencia de Inteligencia para el desarrollo de conformar alianzas opositorias. Este fue el trabajo que hicieron a nivel social, conformar alianzas opositorias basadas en la inteligencia del imperialismo yanqui y en el aporte de miles y miles y miles de dólares. En realidad fueron millones y millones y millones de dólares para poder estructurar una red a nivel social que permitiera poner en jaque permanentemente lo que eran los logros del proceso revolucionario. En Panamá la Cruzada Civilista que pidió y apoyó la invasión a su país y a Nicaragua, la Unión Opositora 1, que unió a todos los partidos opositores del Frente Santillista en 1990, tenía su sede central en Washington. A ver, tenía su sede central en Washington en 1990. Hoy, todas las alianzas de derecha del continente han sido creadas bajo el control de fundaciones como la NED, que también pueden llamarse cara social de la CIA, que junto a centenares de organizaciones no gubernamentales, han invadido América Latina y están jugando un gran papel en la distribución de los millones de dólares destinados a los golpes de Estado y a la infiltración de las estructuras judiciales. ¿Les suena algo lo que pasó con Lula, lo que pasó con Dilma, lo que pasó con Lugo, con Zelaya? Y están jugando un gran papel en la distribución de los millones de dólares destinados a los golpes de Estado, de la infiltración de las estructuras judiciales, a los gastos que las originan y a los medios masivos de comunicación. Les recuerdo que en Nicaragua hay por lo menos 30 medios masivos de comunicación que están en manos de la oposición, ¿no? ¿Qué dictadura tan particular? Bajo control del Pentágono como un arma de guerra que son, entre otras inversiones. Golpismo en Nicaragua en 2021. En estos momentos Nicaragua es objeto, tanto por lo que significó el desafío del gobierno de Ortega, elegido por el pueblo nicaragüense, con más de un 70% de los votos en las últimas elecciones, con más de un 70% de los votos en las últimas elecciones, desde que el Frente Sandinista regresó al gobierno en el 2007, produciendo un cambio profundo en el pueblo que era más que evidente. Acá vamos a hacer un pequeño... Nicaragua no es socialista, Venezuela no es socialista, Bolivia no es socialista. Acá hay un tema ideológico profundo que desde el reclamo de aquellos quienes no pudieron construir en Uruguay nada más que el progresismo y lo reivindicamos y por él peleamos y vamos a seguir peleando, no entienden que la única patria socialista que existe hoy es Cuba, es Cuba, es Cuba. En estos países existen gobiernos populares, antioligárquicos, antiimperialistas que intentan construir en el largo plazo una opción de llegar al socialismo y una vida propia de llegar al socialismo. En el 2018 introdujeron el modelo de las guarimbas contra revolucionarias y criminales en Venezuela. Si alguno no vio cómo se prendían fuego seres humanos, cómo se asesinaban, cómo se ejecutaban, cómo se atentaban contra toda la infraestructura del Estado por parte de los muchachos, cómo se ponían desde una columna hacia otra un pedazo de acero para degollar a los que venían a resistir. Si alguno no vio nada de eso vive en otro mundo. Ahora, si lo vio y se calla es cómplice. En el 2018 introdujeron el modelo de las guarimbas contra revolucionarias y criminales en Venezuela. Supuestas manifestaciones estudiantiles como pantalla de mercenarios que mataron en enfrentamientos a decenas de policías y que bueno, lo que pasó acá en el Micaragua mataron población civil, mataron, quemaron, hicieron cualquier tipo de atentado. Pero no lo digo, yo está grabado, a ver, porque la misma conducta que tuvieron en Venezuela la tuvieron en Nicaragua. Grababan las torturas, grababan los secuestros, grababan los asesinatos y los ponían en las redes, en las redes en estaciones. El que quiera se los paso, me llaman, encuentran la forma de comunicarse conmigo y si no vayan a YouTube los van a encontrar a ver si estamos mintiendo los que sostenemos esto. Como siempre y como sucede en nuestros países, el Pentágono y los organismos de inteligencia de Estados Unidos controlan el 98% de la información que circula en el mundo. Tienen un ejército de mercenarios mediáticos muy bien pagados que transforman a Ortega en dictador sanguinario, mientras los buenos muchachos aterrorizan a la población con sus métodos brutales. Hay suficientes grabaciones y videos que dan cuenta de esta realidad. ¿Cómo pueden explicar los opositores los enfrentamientos armados con armas de guerra, ¿no? Si no había armas en ambos lados. Como origen de los sucesos de Nicaragua, se mencionaba una protesta estudiantil, imagen que significaba la intentada por Leopoldo López en Venezuela en 2017, encubriendo a los golpes de choque mercenarios armados y capaces de matar en forma atroz. Cuando fueron asesinados en Nicaragua, los asesinatos en Nicaragua de personas rociadas con gasolina y quemados por los mercenarios ante una población aterrorizada, grupos de encapuchados armados en diversos lugares del país se enfrentaron y mataron a cantidad de policías. No disparaban piedras sino balas que dejaron un tendal de muertos y heridos. Y no eran armas, no eran calibre 22, eran armas de guerra. ¿Quién se las suministró? ¿Por qué estaban organizados de esa forma? Eso fue un golpe de Estado. Y el que no quiera reconocer que es un golpe de Estado es un cómplice. También quemaron una cantidad de edificios entre ellos. Un banco de la Alternativa Bolivariana de Américas Latina y el Caribe, el ALBA, la Caja Rural Nacional, un banco cooperativo que tenía cientos de miles de socios y al mismo tiempo quemaron la sede del Ministerio de Economía y Finanza Comunitaria. Decenas de edificios e inclusive una casa de la familia fueron quemados, así como los radios que eran parte del golpe y decenas de claves de la administración a casas de familias de sus funcionarios los llevaron a asesinar, a torturar, a flagelar públicamente como hicieron en distintos lugares de los países los mercenarios que matando sádicamente a quienes caían en sus manos hablaban de democracia. Era la oposición democrática, nunca pudieron explicar, no nos pudieron explicar. Un estado de confusión y caos y la cadena de los medios de poder hegemónico porque en Nicaragua existen, a ver, en Nicaragua hay prensa, hay prensa libre que se dedica a destruir sistemáticamente y se le permite y está bien. Un estado de confusión y caos y la cadena de medios de poder hegemónico contando la historia al revés en todo el mundo demostró que como el poder criminal de la prensa que mantiene y que miente es similar al poder criminal que dispara a mansalvas contra el pueblo desarmado. Estos hechos fueron investigados por periodistas estadounidenses. Max Blumenthal quien puso al rol el descubierto de entidades como la USAID, Freedom House y la NED y el financiamiento de ONG nicaragüenses que llamaron al derrocamiento de Ortega. Estamos hablando de periodistas de nivel reconocidos internacionalmente. De acuerdo a Blumenthal la USAID destinó en Nicaragua en 2017 la suma de 5,2 millones de dólares con la mayoría de los fondos destinados a la capacitación de la sociedad civil y las organizaciones de medios de comunicación. ¿Qué es esto? ¿No es organización del golpe de Estado? En junio los dirigentes del M-19 un grupo estudiantil que comenzó las protestas antigubernamentales y buscaba suplantar a la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua viajaron a Washington a reunirse con la ultraderecha de Estados Unidos con figuras como Marco Rubio Ted Cruz y Ross Litterman cubano-americanos representantes republicanos ligados al terrorismo que asoló a Cuba y América Latina. ¿Esto no lo saben quienes firmaron la carta? ¿No saben que fueron directamente a Estados Unidos a reunirse con la gusanera golpista que es hoy responsable de cientos de miles de muertos en América Latina por hambre por asfixia por bloqueo? También se reunieron con Mac Green director de la USAID otra vez la USAID otra vez la CIA quien manifestó su apoyo contra el gobierno sandinista. El viaje fue pagado por Freedom House denunció el propio Blumenthal. Se destacaba que el M19 no era ni fruto del descontento con Ortega ni ningún otro tipo de cosa. El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas dirigido por Félix Madariaga organizador del M19 y uno de los principales voceros contra el sandinismo recibió 260.000 dólares de la NED de Estados Unidos denunció Blumenthal en sus investigaciones. Citó a que las organizaciones Hagamos Democracia de Luciano García reconocido opositor al sandinismo recibió también 525.000 dólares de la NED desde 2014 y entregó a 2017 un millón de dólares a diversas organizaciones de la llamada sociedad civil que exigían la renuncia de Ortega y que eran la Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua 111.000 dólares Centro de la Empresa Privada 239.000 dólares Instituto Republicano Internacional 150.000 dólares Fundación Hideroamericana de Cultura 79.000 dólares Fundación Desarrollo Económico Social 40.000 dólares entre otras Fuentes NED Digital La NED destinó 305.000 dólares en 2017 a grupos anónimos de Nicaragua para los que ellos llaman la promoción de la democracia entiéndase la organización de la contrarrevolución y la subversión antisandinista destacando el papel que cumplen en la guerra de cuarta generación en América Latina estos ámbitos también apareció la ayuda del entonces Movimiento de la Renovación Sandinista que se movilizó y se prestó a ser utilizado por la CIA para tratar de influir en los sectores de izquierda aliados al sandinismo en otros tiempos los traidores están en todos lados acá este movimiento del cual hoy se reclama que hay quienes participando desde el punto de vista económico en todo esto desde el punto de vista político y desde el punto de vista social se asociaron con la ultraderecha y fueron corresponsables de haber estado en los tranques de haber tenido gente en los tranques y de haber matado son defendidos como revolucionarios que cosa más extraña también ahora el gobierno de Ortega fue advertido por otro intento golpista a una maniobra para activar su institución mediante reorganizadas fuerzas de la derecha el gobierno de Estados Unidos ha pasado cultivando un círculo de medios de comunicación de derecha en Nicaragua que jugaron un papel central en un violento intento de golpe de estado en 2018 esa red está ahora siendo investigada por el gobierno por denuncias de lavado de dinero señala el periodista norteamericano Ben Norton están haciendo uso de su derecho como país soberano a utilizar la constitución que ellos votaron para investigar para investigar para investigar no para callarse no para ser condescendientes con la ultraderecha fascista en estos momentos quienes están a la cabeza de la nueva instancia golpista de la fundación Violeta Chamorro Violeta Barrio Chamorro para la reconciliación y la democracia que es central para el apoyo financiero técnico y logístico masivo de Washington a la oposición nicaragüense actuando con lo que la CIA llama un punto de paso una organización de terceros que sirve como un canal aparentemente independiente para dar financiamiento de Estados Unidos a grupos políticos y medios de comunicación extranjera en un documento de inteligencia citado por Blumenthal se usa en estos momentos las palabras régimen de transición que raro no? acá también se usa 102 veces señalado en el nuevo gobierno señalando que el nuevo gobierno será instalado por Estados Unidos y pide que se haga una purga de miembros del ejército y la policía a ver si nos entendemos piden que se haga una purga de miembros de ejércitos y de la policía entonces es obvio que lo que se quiere es hacer que la USAID cuando más de 75 millones de dólares fueron enviados por este organismo a la fundación Chamorro en referencia a la red de oposición puso como ejemplo sensacionalista casi al 100% noticias este es un ejemplo muy interesante este diario señalando que es financiado por USAID a través de la fundación Chamorro recordó que el director fundador de este canal financiado por Estados Unidos Miguel Mora declaró en una entrevista que quería que el ejército estadounidense invadiera Nicaragua a ver repito quería que el ejército estadounidense invadiera Nicaragua están llamando no solamente ellos no solo el MRS no solo la ultraderecha todo haciendo referencia a la invasión de Panamá de 1989 los que somos un poco más viejos y tenemos memoria de ese genocidio nos provoca algo así como como tristeza además del odio de poder reivindicar esto la NED que tuvo la responsabilidad por la victoria de Violeta Barrios de Chamorro y financió su campaña en 1990 campaña que terminó se le entregó de gobierno y ejerció en esa terrible dictadura y que interfiere en muchos países alrededor del mundo y en particular en Latinoamérica declaró en su propio medio con orgullo preparamos las bases para la insurrección en Nicaragua con la violencia y con los tranques y también se unfanó de tener la responsabilidad por el golpe de Estado de eso y mucho más se trata la nueva maniobra golpista de la OEA y su secretario general Luis Almagro denunciado por diversos gobiernos como el ejecutor directo de los golpes de Estado de América Latina para cerrar Cuba Díaz-Canel 37 aniversario de la revolución sandinista viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional compañero y hermano comandante Daniel Ortega presidente de la República de Nicaragua compañera Rosario Murillo hermano presidente Nicolás Maduro otro terrible dictador ¿no? de la hermana República de Venezuela en las últimas elecciones habían habían participado obedores uruguayos entre otros hermano comandante del Salvador el señor Wilfred Herlington en fin hermanas y hermanos nicaragüenses reciban un saludo fraternal con motivo del 37 aniversario del triunfo de la gloriosa revolución sandinista y la calurosa felicitación del pueblo y el gobierno cubano por los albances alcanzados en estos años de luchas y de victoria he venido a ofrecerles nuestro abrazo solidario a retirar nuestra amistad incondicional con el hermano pueblo nicaragüense con la revolución con el frente sandinista liberación y con su indiscutible líder el comandante Daniel Ortega nos unimos a ustedes en esta nueva celebración en la que rendimos homenaje también al general de los hombres libres Augusto César Sandino al comandante Carlos Fonseca Amador y a todos aquellos que cayeron en la lucha contra la ocupación extranjera la dominación imperialista y la tiranía somosista a 37 años de la revolución sandinista sigue hoy el camino triunfante con el apoyo del pueblo y exige logros políticos económicos y sociales indiscutibles en beneficio de todos los nicaragüenses esto 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 es más largo es un saludo sumamente afectuoso que termina porque no voy a seguir no lo voy a leer todo el presidente Raúl Castro Ruso en ese momento lo era quien no pudo asistir a este acto como era su deseo envió una carta al presidente Daniel Ortega y me dio la encomienda de leerla en este acto lo que haré a continuación comandante Daniel Ortega compañera Rosario Murillo hermano pueblo nicaragüense estos son los sentimientos de los revolucionarios cubanos hacia ustedes como dice la canción de Silvio andará a Nicaragua su camino a la gloria porque fue sangre sabia la que hizo su historia te lo dice un hermano que ha sangrado contigo te lo dice un cubano te lo dice un amigo viva Augusto César Sandino viva la revolución la gloriosa revolución sandinista viva el frente sandinista liberación nacional viva la remandad indestructible entre los pueblos y gobiernos de Cuba y Nicaragua hasta la victoria siempre cierro voy cerrando voy cerrando con dolor voy cerrando con dolor porque hoy nosotros estamos ante voy a ser duro ahora si voy a ser duro si yo pongo en una balanza todos aquellos que aseguraron y que firmaron contra Nicaragua que es una dictadura todos aquellos que hablan de la dictadura en Venezuela que no tienen la integridad desde el punto de vista ético revolucionario ético político ético humano ético en definitiva de haberse puesto de punta cuando le dieron el golpe de estado a Dilma cuando metieron en cana a través de todos los sistemas de la UFAR más brutal al preso político más significativo del mundo en su momento Lula cuando dieron el golpe de estado las matanzas de Secaba y Zancata en Bolivia los que no tuvieron pero en serio no de sacar una carta utilizar un periódico un semanario para condenar esa agresión vil por parte del imperialismo los pongo en una balanza de un lado pongo la revolución cubana de los compañeros pongo a la revolución a la revolución no el proceso de transformaciones profundos que se están operando que insisto no son socialistas son nacional popular democrático avanzado y que tienen un horizonte socialista tal cual lo definen Maduro u Ortega si pongo en una balanza de un lado a esos compañeros y a la revolución cubana y pongo del otro lado de la balanza a todos los que detrás de este coro de acólitos a lo que es la visión del imperialismo al mandado de los de la OEA hacia hacia todos no estoy diciendo que todos lo hagan no los estoy acusando pero si estoy diciendo que lo que hicieron en definitiva por acción o por omisión termina siendo hacerlos los mandados al Maduro entonces si los pongo en una balanza todos juntos que se representan así no porque no representa ni por asomo a toda la izquierda ni a todas a todas las organizaciones en las cuales están los que están integrados si los pongo en una balanza no les llegan a la revolución cubana a la altura del zapato sean un poco más autocríticos sean un poco más independientes en el pensamiento dense cuenta que lo que se está jugando hoy en América Latina es el futuro de los próximos 20-30 años y que estas este segundo plan cóndor no va a dudar en asesinar como lo hizo el presidente de Chile por ejemplo Piñera una persona aparentemente que no es tan mala ni tan buena arrancándole los ojos a 300 compañeros habiendo asesinado violado que lo está haciendo en Colombia que lo están haciendo que lo hicieron en su momento en Ecuador en Paraguay no es casual todo esto existe un diseño y ante ese diseño rasgarse las vestiduras cuando lo máximo que pudimos hacer fue haber provocado y no es poco porque hay que festejar por ejemplo que el resultado de ese de ese periodo histórico de 15 años es el brutal triunfo del pueblo uruguayo recogiendo por parte de los jóvenes las firmas para poner a previsito una ley oprobiosa que no se le informó al pueblo y que en realidad era un programa de gobierno si nosotros tenemos todo esto y lo hemos logrado tenemos la obligación histórica de defender algo que no lo estamos defendiendo porque cuando yo siento un compañero del Frente Amplio que habla que en Nicaragua hay una dictadura y que hay en Venezuela una dictadura siento vergüenza ajena con todos sus errores que los han cometido y muchísimos a lo largo de la historia y que los van a seguir cometiendo tienen el derecho de que no se metan ahora les pido les pido una sola cosa un listado de presos políticos dicen que se están violando los derechos un listado de presos políticos cuando la justicia nicaragüense ahora en muy poco tiempo salde informe blanquee las cuentas se vea de donde viene la guita para que se utilizó y cuando quieran las filmaciones y los documentos con respecto a como los muchachos prendieron hay dos escenas que son fundamentales una en la que aparece al igual que es la misma metodología que en Venezuela en la cual aparece un cadáver prendido fuego esto es terrible lo que estoy diciendo hay otra en la cual aparece un dirigente sandinista torturado después fue asesinado y su cuerpo fue encontrado hay otra en la que existe una filmación de como prenden fuego en un barrio una colchonería matan a dos bebés a tres adultos ya lo dije al principio y los que se salvaron que fueron que son hoy testigos de aquello que pasó quedaron con secuelas psicológicas de todo tipo hay una filmación de una policía por ejemplo nicaragüense embarazada torturada violada en forma sistemática y con secuelas desde el punto de vista psicológico que hasta el día de hoy no ha podido pero cuando digo esto estoy hablando de decenas de muertos que llevaron a la que le robaron la vida que llevaron a través de su práctica absolutamente criminal asesina cobarde y todo eso pasó que si tiene problemas sí lo último una broma una especie de broma sentí algunos compañeros que son ultra absolutamente ultra radicales con respecto a cómo manejar las cosas del Estado que acusan a Daniel Ortega que tiene dos hijos que son empresarios exitosos les recuerdo que Nicaragua no es una sociedad socialista tendría que tengo que hacer de vuelta la caracterización de qué tipo de sociedades son tanto Nicaragua como Bolivia como Venezuela es necesario se debiera abrir un debate para entender realmente de qué se trata pero hicieron la crítica de que dos hijos de este de del compañero porque acá son empresarios exitosos y cuál es el problema vamos a hablar de empresarios exitosos acá de hijos de uruguayos dirigentes de primera línea del Frente Amplio que tienen todo absolutamente todo el derecho porque es la sociedad en la que vivimos y son las reglas de juego de serlo con todo el respeto y el cariño que me merecen me voy a referir a dos este compañeros uno está vivo el otro no que son punto de referencia para todos nosotros y lo van a seguir siendo este mientras nosotros vivamos el día que no estemos se transformarán en punto de referencia para otros ese pecado que el hijo de nuestro queridísimo compañero con el cual tanto discrepamos y tanto acordamos Danilo su hijo sea un empresario exitoso es un pecado que los hijos como quisieron hacerlo ver desde la derecha ruin acá en Uruguay que destruyeron el país es pecado que hijos de nuestro queridísimo extrañado y por quienes tantas lágrimas derramamos cuando se fue y tanto lo necesitamos hoy compañero Tabaré Vázquez sean empresarios exitosos ¿quién les puede cortar el derecho en el marco de una sociedad como la nuestra a poder tener emprendimientos y salir adelante en su vida? Lo digo cuando hablo del cariño y del respeto porque lo siento en la disidencia porque así se creó la unidad de la izquierda y son compañeros a los cuales desde el punto de vista ético nadie les puede decir absolutamente nada un saludo y bueno saben una cosa el camino de los pueblos libres no no se corta con la afirmación con confirmar este algunos documentos estériles en los cuales aparecen en forma individual muchísimos que tienen pensamiento de izquierda y que hoy consciente o inconscientemente le están haciendo el favor al magro a la OEA al imperialismo saludos un abrazo a todos y si quieren los documentos los tengo los tengo grabaditos cuando quieran saber qué fue lo que pasó vayan a YouTube y lo tienen lo pueden bajar cuando quieran no hablen más de los muchachos hablen del golpe de Estado y del golpe de Estado que se estaba preparando y se está preparando para fines de año salud